Ya llego al cuarteto patria Aquí esta el cuarteto patria Vengan mujeres y hombres A pasar un rato menos Oiganme tocar Bailen mujeres y dulces son Bailen y gocen Bailen mujeres y dulces son Bailen Bailala bien bailador Dale la vuelta otra vez Oye que bailala bien bailador Pero dale la vuelta otra vez Cuando de la media vuelta Cuidao si le pisa un pie Anda Bailen mujeres y dulces son Bailen y gocen Bailen mujeres y dulces son Bailen Había un cura en este pueblo Que cura más parrandero Había un cura en este pueblo Que cura más parrandero En vez de cantar la misa Se pone a cantar bolero Bailen mujeres y dulces son Bailen y gocen Bailen mujeres y dulces son Bailen Remigio tenía una vaca Que no la supo cuidar Tenía Remigio una vaca Que no la supo cuidar Tanto la quiso ordeñar Que se le murió de placa Claro que sí Bailen mujeres y dulces son Bailen y gocen Bailen mujeres y dulces son Bailen Bailen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Remigio tenía una vaca que no la supo cuidar. Remigio tenía una vaca que no la supo cuidar. Tanto la quiso ordeñar pues que se le murió de placa. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son. Bailen mujeres, mi dulce son. Bailen mujeres, mi dulce son.